Un gusto que nos acompañen acá en esta plática que hemos organizado que se llama La vida laboral después de la carrera. Y esta charla que quisiera que fuera de una dinámica un poco amena, un poco diferente a generalmente las pláticas a las que asistimos en la facultad, pues la quiero hacer un poco como para que se sientan libres y se cuestionen y cuestionen a los ponentes de hoy sobre qué pasa después de la carrera. Terminar la licenciatura, que pronto a lo mejor muchos de ustedes terminarán sus materias, luego se irán a una tesis o una tesina o todas estas formas nuevas de titulación, pero siempre terminar este ciclo de formación que inició, y como les digo a mis alumnos de la materia de políticas, inició cuando tenían cinco años y todos los días asistieron a la escuela en un horario con tareas, etc. Llega el momento en el que ya no hay tareas, ya no hay clases, y entonces es un gran choque porque de repente empieza toda esta angustia de, ¿y ahora de qué me voy a dedicar? Y por eso el motivo de esta plática. Con nosotros, bueno, yo soy Omar Arellano Aguilar, de la licenciatura de Ciencias de la Tierra, profesor de la clase de Política y Normatividad y Sistemas Terráqueos, y de evaluación del riesgo ecológico. El día de hoy invité a dos queridos amigos, compañeros de la carrera, la carrera de Biología, estudiamos juntos desde el primer día de clases, nos conocimos, y eso es padre porque... No tenía canas. No tenía canas, tenía más pelo. Pero una cosa importante es que muchos de los amigos que ustedes hacen el primer día de la carrera estarán con ustedes casi toda su vida. Entonces, hoy que es Día de la Amistad, ¡felicitaciones a todos! Entonces, tenemos con nosotros al doctor Hugo Beraldi, biólogo y maestro en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Ciencias por la Universidad Estatal de Arizona, ha sido docente, investigador y ha hecho servicio comunitario por más de 15 años. Déjenme decirles que, bueno, su especialidad es en la microbiología, paleontología, en ciencias espaciales, de hecho, algunos de ustedes que han participado en los eventos de la Noche de las Estrellas, seguramente por ahí se lo han encontrado. Pero además de su amor por la ciencia, que no solamente desde que entra uno a la carrera ya estás enamorado por la ciencia, él es de los que casi casi en el segundo semestre ya estaba en un laboratorio haciendo un montón de cosas y por eso luego no lo veíamos, lo veíamos en las fiestas, pero ahí estaba. Mandaba ya artículos y congresos y cosas así, ha sido muy exitoso en su campo. Pero además de eso, pues, ha grabado 14 piezas originales en guitarra, ha sido promotor de escultismo para jóvenes y niños, explorador compulsivo, acompañado con sus dos hijos, Pablo y Mateo, y ha hecho caminatas por la selva junto con otros compañeros. Y bueno, ese es el tipo de perfiles que invitamos aquí a nuestro amigo Hugo Beraldi. Y al maestro en ciencias, Héctor Eduardo Ríos Torres, para los amigos Lalo. Él es biólogo y maestro en biología marina, de aquí por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él, pues bueno, le gustaban los insectos, luego le gustaron los crustáceos, alguna vez platicamos de poner una granja de camarones, ha recorrido el país, medio país yo creo, en bicicleta, que es una de sus actividades que le ha gustado mucho. Es antes cuando, no, ahora que te avientan los coches y ya ves que haces un, haces más todo una movilización por los ciclistas. No, él era de los primeros ciclistas que ahí andaban y que todo el mundo lo veía raro. Fue guía de turista, de ecoturista particularmente, también técnico de campo, evaluador de proyectos en materia de impacto ambiental. A partir de 2008 fue consultor privado en temas ambientales, en proyectos de gestión ambiental, turismo, urbanismo, aspectos habitacionales, conservación, rehabilitación de manglares. Tiene una empresa que se llama Recicla Peninsular, recicla en gran parte del Tetra Pak de los hoteles en Cancún. De hecho, solamente vino a la Ciudad de México, desde Cancún ayer llegó, para esta plática y hoy mismo se va. Y ahora sí le pedí que apagara su celular, porque siempre estaba hablando con él, gestionando proyectos. Y bueno, pues nada, vamos a empezar la charla, primero con Hugo, para que nos platique un poco qué pasó o cómo se enfrenta uno a esta nueva vida de ya no estar en clases y cómo empiezas con esta vida laboral. Bueno, él tiene experiencia en la parte académica, la ruta académica que muchos a lo mejor pensamos seguir, pero bueno, hay otros que a lo mejor por diferentes motivos, pues uno anda de aquí para allá. Entonces, Hugo, te los dejo. Bueno, pues antes que nada, agradecerle a Omar que tuvo esta iniciativa, todo esto salió de él. Y a mí me hubiera encantado que en la universidad, temprano en la universidad, o incluso antes en la prepa o en la secundaria, los profes hubieran llegado a decir, si te quieres dedicar a la investigación, más o menos se trata de esto, prepárate. Y también le agradezco mucho a Eduardo de haber dejado familia, pendiente y todo para decir, claro que sí, voy a ir a compartir mi experiencia con los estudiantes de todo corazón. Me prometieron una chela, no sé si usted... Sí, ahí está el bote de la cooperación al final. Y bueno, yo pienso que los que estamos en ciencias, sobre todo los que estamos en ciencias naturales, pero también incluimos a los matemáticas, a los físicos y todo, tenemos un gusto por la naturaleza. A mí me pasó eso, yo en mi infancia siempre me gustó la naturaleza y los campamentos y la supervivencia y todas esas cosas. Pero luego, a lo largo del tiempo, fui pasando por otros gustos. Cuando me gustaba mucho dibujar, quería ser diseñador gráfico. En los ochentas que tuve acceso a una computadora y a programar basic, quería ser ingeniero de computación. Y luego más adelante, que empezaba yo a salir mucho al campo, pasé por la fotografía, el buceo, la música. Y cuando llegó el tiempo de terminar la prepa, yo realmente no sabía qué quería hacer. Y entonces empecé a trabajar y trabajé en muchas cosas distintas. Hasta que después de cuatro años, en una caminata en medio del desierto, dije, ya sé qué quiero hacer, quiero ser biología, porque siendo biólogo, puedo seguir siendo fotógrafo, puedo seguir siendo buzo, puedo seguir siendo músico, puedo seguir siendo esto y lo otro. Y tomé un tren de regreso, hice mi examen, pasé, me metí y nunca en los cuatro años, o más bien siempre en los cuatro años que duró mi carrera, más o menos, supe que le había dado al clavo. Siempre tuve esa sensación de que le había dado al clavo. Y eso me motivó a decir, además de tomar clases, ¿qué voy a hacer? Y eso es una recomendación para todos. Inmediatamente me fui a buscar dónde ocuparme, o sea, qué hacer. Y me encontré con un investigador del Instituto de Geología que había trabajado con estromatolitos. Yo jamás había escuchado esa palabra de qué será esto. Y me acuerdo que cuando llegué, él me dijo, tengo esto, 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 y estromatolitos. Y yo dije, ah, pues estromatolitos. Entonces me empecé, me acuerdo que yo, este, digo, hubo ires y venires porque tienes que ir al laboratorio, pero también tienes tus clases y luego tienes exámenes y luego tienes tareas y luego tienes esto y lo otro. Entonces, y además los amigos y la vida social y esto y lo otro. Y esta primera recomendación para ustedes es eso. A mí me sirvió mucho estar haciendo algo que ya me apuntaba hacia la vida académica. Y eso era estar en un laboratorio. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a pensar en, ok, esto que estoy haciendo, por ejemplo, yo hice un catálogo de fósiles microscópicos que estaban asociados a estos estromatolitos y entonces de ahí empezaba yo a pensar, bueno, ¿y estos bichos qué? ¿Qué me van a decir del ambiente? ¿Qué me van a decir del clima? ¿Qué me van a decir del pasado? Etcétera. Entonces, eso te ayuda a darle otra visión también a las clases que yo venía a tomar a la facultad. Cuando yo venía a tomar clases, yo generaba otras preguntas en mi cabeza de lo que estaba hablando el profesor o la profesora en esa época. Y pues eso es lo que hacemos los científicos. Los científicos siempre estamos haciendo preguntas y viendo cómo las vamos a contestar y por qué son importantes esas preguntas y no otras, etcétera. Para ir llenando estos huecos en la ciencia que es este cúmulo de conocimientos que va avanzando siempre y cuando los compartan, los hagamos públicos, vamos a decir. Entonces, esa es una primera recomendación, ocuparse en algo desde temprano y sobre todo algo que te guste. A mí me apasionaba eso. Yo muchas noches estaba, ya no había nadie en el instituto, estaba yo solo viendo el microscopio y decía, oye, estos fósiles tienen 70 millones de años. O sea, ahí está la vida que estuvo hace 70 millones de años y yo estoy descifrando quiénes eran, cómo eran, qué hacían. Y eso se me hacía apasionante. Y luego llegó la hora de decidir una vez terminada la carrera de biología si es cierto que yo iba a seguir en la academia o no, porque yo en ese entonces trabajaba en el gobierno, en la Comisión Nacional de Biodiversidad y pues me iba muy bien ahí. Y entonces tenía a mi cargo cosas de georreferenciación, bases de datos, me empezaban a llegar cosas de especies invasoras, me acuerdo que también se me hizo muy apasionante porque era algo directo con la sociedad. ¿Qué está pasando con las especies invasoras que desplazan otras especies, que acaban con los genes de esto? Y justo cuando estaba yo empezando a ver eso, me llega la llamada telefónica de, oye, Hugo, ya están las convocatorias de la maestría y si no entras ahora, empiezan a pasar los años y solo hay una edad límite para aplicar a estas cosas. Y pues yo ya llevaba cuatro años de retraso en la escuela. Entonces, dije, ¿qué hago? ¿Me quedo a trabajar o me voy? Pues decidí irme. Me metí a la maestría, me costó mucho trabajo porque me cambié completamente de área, ahora me fui a la geología, entonces tuve que aprender otro tipo de literatura, otro tipo de léxico y fue difícil, ¿no? Entonces, ahí va otro tip para ustedes. Muchas veces yo le decía a mis estudiantes, si tú ya empezaste tu tesis de la proteína ABC, síguete con la maestría de la proteína ABC y el doctorado de la proteína ABC porque te van a gustar 100 o 200 cosas, te van a gustar esto y lo otro y la ecología y la evolución y esto y lo otro, pero tú tienes que ser bueno en eso y la realidad es que una vez que terminas todo el posgrado, ustedes saben que a los científicos no nos contratan si no tenemos mínimo el doctorado y luego si tienes posdoctorados, mejor aún, ¿no? Más experiencia en tu haber, pero para que los que quieren ser investigadores aquí y van a tener que hacer un doctorado a fuerzas, si no, no los van a contratar y es un filtro fuerte porque es un filtro donde tienes que medir a ver si es cierto que tú solo eres capaz de generar preguntas y luego decir, escribir proyectos para que te den dinero para contestar esas preguntas, escribir artículos de científicos que sean aceptados en índices internacionales y tu cúmulo de ideas tienes que ordenarlas en dos dimensiones de manera muy clara, muy concisa para que te acepten esas publicaciones, etc. Entonces, es un filtro fuerte y no cualquiera, ustedes saben que muchas personas que comienzan un doctorado se quedan, ¿no? a la mitad del doctorado y sobre todo si le hacen como yo, que yo fui brincando así de la biología de los fósiles, me pasé a la geología que parece, es cercano pero es otro mundo y luego una vez que terminé la geología me fui a hacer un doctorado en microbiología y entonces yo cuando me dieron por primera vez una pipeta de esas pipetas no sabía ni cómo pipetear, ¿no? o sea, yo estaba acostumbrado a cortar rocas, a ver microscopios, a medir picos de esto y lo otro y de repente me ponen a poner un microlitro de no sé qué y las enzimas no sé cuánto y una reacción de PCR y eso, joder, ¿no? Ahí tuve que hacer uso de mis relaciones públicas para que los compañeros del laboratorio me ayudaran y me dijeran no, mira, esto es así, 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 ¿no? Y ya, sacarlo adelante. Pero entonces, si vas brincando de un área a otra es más difícil. Si tú empiezas con la proteína ABC y te sigues con la proteína ABC o lo que sea que estás estudiando y por ahí te sigues a la maestría y el doctorado la vida se te hace mucho más fácil porque después que terminas el doctorado y te quieres contratar como investigador te van a pedir tres cosas aquí y en el mundo que investigues que enseñes y que divulgues. Que investigues quiere decir que tienes que saber escribir proyectos para que te den dinero que tienes que hacer preguntas que sean interesantes que sean novedosas no puedes estar preguntando lo que ya alguien preguntó y respondió y se comprobó que así era ¿no? Entonces, si tú hiciste tu licenciatura maestría y doctorado en esa misma línea ya leíste toda la literatura ya sabes qué laboratorios del mundo están trabajando con eso o qué grupos de trabajo están trabajando con eso ya tienes una muy buena idea del tema y el tema aunque sea una proteína no se agota siempre hay preguntas que estar haciendo y siempre habrá a menos que el universo se vuelva estático ¿no? Pero mientras no sea estático el universo siempre hay preguntas que hacer aunque trabajes con una proteína ¿no? Y tú creas que ya se conoce todo de esa proteína siempre hay una pregunta inteligente que hacer bueno, ok ya hemos visto todo esto pero ¿y qué tal que esto otro? ¿qué tal que ahora vemos esta otra posibilidad o este otro aspecto o esta otra característica ¿no? Siempre hay algo ¿no? Y si tú ya seguiste esa línea siempre pues tienes una mejor idea y te ahorras muchísimos problemas te ahorras problemas para publicar porque ya lo sabes te ahorras problemas para decidir a dónde vas a ir de postdoctorado o dónde vas a trabajar porque ya dominas muy bien ese tema en cambio si estuviste brincando de un área a otra te cuesta o sea puedes ver un panorama más amplio eso sí te puedes volver mucho más interdisciplinario pero luego cuesta más trabajo llegar a decir yo me dedico a esto que es mi caso ¿no? por ejemplo yo empecé con fósiles microscópicos y luego con la geología entendí el contexto geológico de donde están esos fósiles y luego con la microbiología y la geología pude dar un paso más hacia poder decir por ejemplo para entender esto de la geología podemos hacer un experimento de microbiología y con esos experimentos de microbiología regresar a la geología y comprobar si esto está pasando y si pasa hoy y si pasó en el pasado ¿no? entonces adquieres otras herramientas si vas brincando de área pero te cuesta más trabajo y la verdad es que así como está el mundo hoy yo le aconsejaría a los estudiantes que se ahorren esa fatiga a menos que tengan una pasión que no va detrás de los beneficios materiales vamos a decirlo así si tú estás buscando hacer dinero dedícate a una sola cosa si tú lo que estás buscando es satisfacer tu pasión interna pues entonces sigue tu instinto eso sí bueno la otra cosa es bueno ok tienes que hacer investigación entonces tienes que escribir tienes que educar estudiantes que te ayuden porque no lo puedes hacer todo imagínate que ya estás en tu laboratorio y ya estás instalando tus microscopios y tu equipo y esto y ya sabes a dónde vas a mandar las muestras de ADN y dónde vas a mandar los análisis de tal y cual y ya tienes todo armado pero tú vas a hacer todo a qué hora vas a publicar a qué hora vas a ver a tu familia a qué hora vas a salir al cine a qué hora vas a hacer ejercicio a qué hora o sea no puedes y de repente resulta que hay estudiantes por aquí y por allá que comparten esa misma pasión y entonces llegan y te dicen oye yo sé de ti porque estoy en tu clase o porque diste una charla o porque vi un cartel y yo quiero hacer esto ¿lo puedo hacer contigo? sí y entonces ya tienes un aliado y entonces tú le dices ese aliado mira este proyectito se trata de esto y esto y esto y esto y entonces el estudiante se va entrenando ahí y va aprendiendo a usar los equipos que tiene que usar o los experimentos que tiene que hacer para ir contestando esas preguntas que tú le propusiste y de ahí salen tesis y de las tesis salen publicaciones yo estoy en contra de los profesores que te dan un proyecto y tú terminas tu licenciatura y nunca se publica ¿no? porque entonces tú estás haciendo ciencia pero como se queda en el cajón pues ya no es ciencia porque la ciencia tiene que ser un conocimiento que se acumula y si se queda en el cajón nadie va a saber de ella entonces la manera que nosotros los científicos usamos para divulgar la primera es publicando luego podemos hacer otras cosas y más con los medios de comunicación que hay hoy pero la primera es publicar ¿por qué? porque necesitas avalar lo que estás haciendo ¿qué tal que yo hago un experimento y siento que todo está perfectamente bien y entonces creo que mi investigación va en la dirección correcta y de repente la someto a la opinión pública y resulta que no resulta que hay otras personas que pensaron distinto y que pueden comprobar que mi investigación está mal ¿no? entonces esa ciencia se tiene que filtrar ¿no? porque lo que queremos que el conocimiento que queremos que se acumule queremos que sea conocimiento validado que soporte la tempestad de otras ideas y de otras pruebas y entonces que se vaya consolidando para poder confiar en él ¿no? o sea por ejemplo si los ingenieros este hacen cohetes que nunca vuelan bien pues es que algo está mal y hasta que hacen cohetes que vuelan bien entonces decimos la manera de hacer cohetes es esta la manera de llegar a la luna es esta la manera de llegar a Marte es esta etcétera etcétera ¿cómo ha evolucionado la vida? pues vas a tener una perspectiva medio sesgada de lo que ves hoy allá afuera las plantas que ves y todo no entiendes bien su historia a través del tiempo porque no sabes qué pasó ¿no? entonces ese conocimiento hay que irlo refinando para decir ah estamos en esta curva del clima porque ta 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 y este y estamos tenemos esta biodiversidad por esta historia ¿no? por ejemplo bueno entonces esa es la parte de la investigación que uno tiene que hacer luego la otra parte de la docencia también hay que enseñarle a los estudiantes hay que ir a dar clases hay que ir a compartir ese conocimiento este que uno tiene eso lo van a tener que hacer si deciden ser académicos y este y la otra parte es la parte de la divulgación y pues cada quien tiene sus métodos de divulgar hay quienes son buenos hablando hay quienes no son buenos hablando hay quienes prefieren este poner videos este powerpoints o lo que sea para ayudarse está bien la cosa es que hay que entrarle a ese mundo de las comunicaciones que no nos lo enseñan no nos lo enseñan este los los comunicólogos deberían venir a darnos charlas a los académicos acerca de cómo divulgar nuestro conocimiento de una manera eficiente por ejemplo si ustedes van a los congresos internacionales van a ver pósters bonitos y van a ver pósters horribles que están llenos de texto así y no se entiende nada y esos pueden ser gente que sabe mucho pero no sabe cómo comunicarlo en cambio te paras en el póster que sigue y tiene colores bonitos la letra es de un tamaño adecuado las fotos están bien distribuidas entonces es fácil leer a través del cartel y llevarte la idea que te tienes que llevar entonces esa parte de comunicarnos con el público hay que practicarla mucho y tenemos que hacerla y luego al final de todo hay una parte que yo creo que Lalo es este aquí el experto que es ok o sea cómo yo vendo mi ciencia imagínate que digo si estás en la academia pues el gobierno te va a pagar la sociedad te va a pagar vas a estar en una institución en un centro de investigación o lo que sea este pero si no o sea tú puedes usar tu ciencia para el bien público para el bien ambiental sí pero ¿y cómo le haces? ¿cómo cobras? o sea ¿cuánto cuestan mis ideas? eso es algo que muchas veces no tenemos ni idea cómo hacerlo y este yo siento que depende hacia dónde enfoques tu vida si estás afuera de la academia o si estás adentro de la academia hay muchos académicos que se vuelven consultores ¿no? entonces les dicen a las compañías mineras yo te resuelvo tu problema yo te digo cuánto arsénico tienes aquí versus allá o yo te digo cuánto oro vas a sacar de tu mena que está a 28 kilómetros de profundidad no sé lo que sea yo te lo hago porque yo tengo la capacidad analítica y los conocimientos para hacerlo ¿cómo? ok ¿cuánto cuesta eso? entonces uno se tiene que ir adentrando ya te sales un poquito de la ciencia para entrar al mundo de cómo generas dinero ¿no? o sea hay que tocar el tema del dinero porque todos lo necesitamos sí o sí y bueno una vez habiendo tocado estos tres puntos de la investigación la docencia y la divulgación nada más enfatizar que los que quieran ser académicos a eso se van a dedicar van a estar mucho tiempo escribiendo es mucho de escribir artículos científicos eso es una gran parte de hecho la evaluación principal de cualquier académico aquí y en otros lugares del mundo es cuánto publicas cuántos papers produces al año y número uno y número dos tus papers son citados por otras personas o sea realmente tienen un impacto realmente estás contribuyendo al conocimiento o estás publicando paja que a nadie le interesa y ya con eso le paro y le paso la palabra a Lalo muchas gracias Hugo después de la intervención de este Lalo de Eduardo vamos a abrir a preguntas y respuestas inquietudes reflexiones etcétera y bueno va a haber una dinámica en la cual les pediré que sean las intervenciones sean cortas para que todos tengan la oportunidad bien pues esta es una primera parte importante porque quienes nos hemos decidido hacer una carrera en las ciencias pues en principio incluso algunos a lo mejor de muy jóvenes nos visualizamos en un laboratorio haciendo investigación haciendo experimentos y bueno también en la licenciatura de ciencias de la tierra ahora pues está esta parte importante que es la interdisciplina y además en las ciencias aplicadas entonces afortunadamente pues bueno también muchos biólogos nos incorporamos a veces a esas áreas y este ya sea desde la iniciativa privada pero también desde el gobierno hoy no puede venir una compañera también amiga nuestra que tiene experiencia en la parte gubernamental tal vez en otra ocasión pero bueno pues Eduardo el maestro Eduardo el maestro el maestro échale agua la mezcla por favor bueno pues así como como Hugo y Omar comentan de hecho ahorita mientras escuchaba hablar a Hugo viajé un poquito a mis años de la carrera y pues de entrada es un honor estar de este lado de aquí en el auditorio muchas veces estuve ya sentado como ustedes cuando Omar me propuso oye quieres ir a dar una plática allá a la facultad de ciencias a mis alumnos de pues como es la vida de un profesionista ya alejado de la investigación pues yo con todo gusto hice mis planes y me salieron medio mal pero aquí estoy llegué a las 2 de la mañana cuando tenía que llegar a las 2 de la tarde pero bueno ya son parte de la de la de la concentración que uno tiene a mí al contrario que a Hugo y de hecho fue platicándolo con algunos colegas yo tuve una crisis a la mitad de la carrera esta crisis fue porque me visualicé qué iba yo a hacer después de titulado y en qué lugar me iban a poder contratar para yo poder subsistir y terminar mis 3, 4 semestres que me faltaban ¿no? a final de cuentas también yo decidí que iba a ser biólogo por ahí de los 12 años y fue a la mitad de la disección de un chapulín y dije bueno pues creo que lo mío lo mío es la carrera de biología ayer platicaba con Omar y con su esposa que también es es bióloga no sé si les ha platicado ellos me decían pues nosotros después de ya de muchos años de dar clase en ciencias de la tierra si me preguntaran qué qué estudiaría pues preferiría ciencias de la tierra ¿no? tal vez por lo por lo variado y por lo amplio que es el tema yo si ahorita me preguntan a qué me dedico me dedico a todo menos a biología pura pero si me preguntaran qué quisiera estudiar desde el principio la respuesta sería biología porque no me visualizo en un ambiente sino es conociendo los bichitos o las plantas que nos que nos rodean tal vez perdí un poco esa esa facultad de hacerme las preguntas precisas para el tema de una investigación pero pues digamos después de mi crisis de la carrera empecé a ver que lo que yo lo que a mí me interesaba es por qué estaba ahí esa especie cómo se comportaba a su medio alrededor y qué hacíamos nosotros para mejorar o para empeorar este este problema ¿no? y llegando a las cosas llegué a mi tesis de licenciatura de hecho trabajé con camarones este peneidos que son para los que no sepan los que nos comemos en los cócteles algunos habrán visto estos camaroncitos que le llaman tamaño cóctel y pensarán que son otra especie ¿no? lo que pasa es que aquí en México es lo que nos dejan para venta porque es la merma lo que se vende en el extranjero son unos camarones de 20 centímetros que se cultivan y se cosechan y se capturan aquí en las costas de México ¿no? mi idea era capacitarme en ese tema y eventualmente como decía Omar pues poner una granja camaronera los precios del kilo de camarón de ese tipo para exportación estaban muy bien entonces lo que yo necesitaba era saber el tener el cómo hacerlo ¿no? sin embargo durante mi tesis hubo recuerdo muy bien una pregunta que me marcó y dije bueno creo que por aquí no va cuando yo en los planteamientos de mi tesis les dije le platicaba a uno de mis asesores es que yo necesito saber cómo está el medio social en donde se está capturando este camarón entonces me acuerdo muy bien la respuesta que me dijo tú estás haciendo ciencia pura tú no necesitas saber lo que es el factor social tú dedícate a contestar estas tres preguntas lo demás vendrá después ahí es donde dije realmente quiero quiero seguir en esto ahí salí terminé la licenciatura y fue también un poquito ahí como le ocurrió a Hugo en lo que yo tomaba la decisión de qué quería qué no quería hacer salió la convocatoria del posgrado lo que sí tenía claro era que hay que hacer un posgrado para al menos tener un acceso a una remuneración económica decente y pues me seguí de lo que es trabajar con camarones peneidos en ecofisiología me fui a trabajar con peces intermareales temas de fisiología en la costa de Quintana de Guerrero me aventé otros dos años ciencia básica pero cuando terminé dije bueno ahora sí creo que ya tengo el soporte académico para poder trabajar en algunos aspectos vamos a ver si encuentro puestos de trabajo relacionados con esto que yo trabajé y por eso sorpresa estuvimos buscando durante cerca de dos años un puesto en donde yo pudiera tener algo relacionado a mi tesis de investigación no encontré nada se abrieron ofertas de empleo de guía ecoturístico en Quintana Roo y ahí fue donde empezó mi andar ya en el tema de la iniciativa privada entonces bueno la siguiente imagen bueno este tema de la iniciativa privada quise partir con este aspecto la academia la la administración pública y la iniciativa privada normalmente se le suele se le suele llamar el bueno el malo y el feo el malo pues es la iniciativa privada el bueno es la academia y el feo pues es la administración pública habrá quien diga no es que el malo es la administración pública en conjunto porque lo corrompió la iniciativa privada y aquí voy a citar un poco una película que le gusta mucho a Omar no sé si las utiliza como ejemplo en sus pláticas no sé si han visto ya es de Rucos la guerra de las galaxias el famoso cliché de la fuerza ¿no? el lado oscuro de la fuerza normalmente cuando platico con colegas y saben que me dedico a la iniciativa privada me dicen es que tú estás en el lado oscuro de la fuerza ya te corrompió el dinero yo más bien me gusta pensar que transité de de la ¿cómo es? ¿cuál es la palabra que te... de ser un poquito se me fue la palabra ¿eh? irreal ah ya ingenuo ingenuo de ser un poquito ingenuo en la ciencia a enfrentarte al tema de la realidad no sé si algunos vieron la última película de la guerra de las galaxias afortunadamente yo no pero leí leí los comentarios y de lo primero que me quejo es que se tardaron 30 años para decirnos algo que en dos películas podrían haberlo hecho ¿no? una es bueno existe la fuerza están los puros los blancos están los corruptos los Sith totalmente negros que allá estamos en la iniciativa privada pero finalmente esta última película dice no es que también hay un tercer grupo aquellos que conocen el lado oscuro y el lado positivo de la fuerza y saben balancearlo ¿no? porque el puro totalmente no sabe la extensión de su fuerza hasta donde va a llegar o su energía y el aquel que ha sido corrompido pues tal vez se deslumbró ¿no? el chiste es saber balancear tanto el aspecto positivo y el aspecto negativo de todo y bueno eso dejando ya de lado la cita de la película eso aplica en todos los casos de la vida real realmente aquí ya cuando planteamos nuestras cuatro principales ejes que como bien decía Omar aquí nos hizo falta Erika está la administración pública está la academia está la investigación y está la iniciativa privada entonces la primera pregunta es cuando yo salgo y voy a intentar trabajar en algún aspecto es ¿en qué? me acuerdo mucho que nos decía un maestro de anatomía pues ustedes como biólogos deprimidos pues váyanse a vender claves de identificación allá al metro a ver si alguna de esas cosas las pueden lograr vender ya con la experiencia que ahorita tenemos pues aquí me permití numerar del uno al ocho aunque a pesar de que algunos verán en el centro de la imagen hay un número 9 que no lo no lo describo pero estas son las probables interacciones que nosotros como profesionistas vamos a tener durante nuestro transitar en la vida profesional el primero pues por ejemplo tenemos estudios específicos caracterizaciones ambientales de cualquier tipo de aspecto que les pila cuando hablamos de la iniciativa privada te voy a cambiar un poquito la silla porque ya no veo igual que antes y la letra está muy chiquita está bastante chiquita entonces en lugar de trazarme el cuello pues mejor aquí pues cuando hablamos de la iniciativa privada con la investigación normalmente significa que un consultor que no siempre somos expertos en todos los temas necesitas recurrir a la investigación que se realiza llámese el caso yo en algún proyecto en la laguna de Bacalar en Quintana Roo llegó un desarrollo turístico que me preguntaba que podía yo construir ahí entonces mi primera pregunta fue llego con Hugo y le digo oye Hugo que hay en la laguna de Bacalar que pudiera afectarse por la construcción de un tipo de desarrollos turísticos entonces Hugo dentro de su área de experiencia me dice sabes que las microbialitas de Bacalar es un ambiente único que debe de protegerse y se tiene que trabajar entonces ahí digo esto es un poco un tanto teórico no logramos concretar el estudio ahí pero el ejemplo vale en este caso él hizo un estudio específico de lo que sabía para ese sitio fue una vinculación entre la iniciativa privada y la investigación en el otro caso la iniciativa privada con la administración pública la administración pública representada por la federación los estados o los municipios ¿alguno de ustedes sabe quiénes son los entes administrativos públicos en los que más incidimos como expertos ambientales? ¿no? Semarnat Conavio Conam La PAEOT o P-O-E ¿cómo es? PAOT La PAOT que es a nivel estatal y las direcciones de ecología a nivel municipal son los entes de la administración pública con los que uno como la iniciativa privada tiene más interacción ¿cómo es esta interacción? normalmente es yo traigo un proyecto necesito construirlo necesito desarrollarlo la administración pública me tiene que autorizar entonces ¿qué es lo que hacemos? normalmente sometemos una serie de estudios ya sea contratados con la iniciativa con el área de investigación o elaborados por nosotros mismos para que la autoridad nos emita unos alineamientos que nos permitan desarrollarlo ¿no? el aspecto tercero es cuando tenemos a la academia y la administración pública ahí retomando un poquito la primera lámina ya ven que les decía que el feo es la administración pública pues a veces pasa que los evaluadores que trabajan ahí no tienen una actualización constante entonces tienen que acercarse a la academia para que se lleve a cabo esta actualización esta capacitación esta integración de nuevas técnicas o nuevos conocimientos a fin de que la administración pueda evaluar correctamente todos los proyectos que ingresan ¿no? que precisamente me comentaba Omar él tuviste un curso con la PAOT ¿no? y con ah, les he dado curso a la PAOT y a CENACICA CENACICA exactamente ¿no? que pues digo uno de los principales líneas de investigación de Omar es dar a conocer la cantidad de compuestos químicos que no están incluidos en ninguna norma y que deben ser regulados porque causan este daños a niveles ambientales es un ejemplo muy claro de cómo la academia trabaja en colaboración con la con la administración pública finalmente bueno la academia y la investigación pues está muy relacionado a lo que comentaba Hugo que es la formación de profesionistas capacitados ¿no? después tenemos el número 5 que ya es una colaboración entre la iniciativa privada la investigación y la academia esto es normalmente a través de las prácticas profesionales y este es un aspecto que yo critico mucho en la carrera de biología no existen prácticas profesionales no sé si en ciencias de la tierra actualmente haya esta posibilidad de en semestres superiores quinto, sexto, séptimo haya la oportunidad de incorporarse a un área de investigación a una consultoría a un hotel a algún aspecto que requiera de un tema ambiental hacia el trabajado esto les va a dar como bien decía Hugo les va a abrir la posibilidad de saber qué es lo que quieren hacer yo comentaba con algunos colegas normalmente la mitad de la carrera es donde se da esta crisis crisis de la carrera que precisamente las prácticas profesionales ayudan a superar este tipo de problemas el número 6 es cuando tienes la iniciativa privada la administración pública y la investigación y normalmente son proyectos integrales de colaboración llámese hay una una iniciativa privada que trabaja mucho que es la Nature Conservancy no sé si han escuchado hablar a partir de aquí es donde empieza a sesgarse hacia el lado oscuro no sé si han leído el greenwashing que es el lavado verde básicamente son empresas que contaminan muchísimo saben que contaminan muchísimo y entonces destinan un porcentaje de su dinero mal habido a través de organizaciones para que los inviertan en proyectos viables ejemplos como esos tenemos a GTZ que es una empresa alemana la GTZ es la la que se encarga ya de las donaciones de todas las empresas alemanas canalizarlas a proyectos de investigación otro ejemplo es Nature Conservancy también recolecta todas las donaciones de las empresas internacionales y las aplica en áreas de conservación entonces este es un ejemplo donde pues uno se empezaría a preguntar si el fin justifica los medios ¿cuál es el propósito final de la conservación? pues los medios es a través de este tipo de aportes tenemos finalmente lo que es perdón no finalmente el número 7 cuando colaboras la academia la administración pública y la iniciativa privada y normalmente aquí ocurre que la administración pública cuando se creó el tema ambiental actuó de una manera muy centralista se creó la ley y dijo yo como profepa voy a regular en todos los rincones del país voy a regular todos los aspectos con 10 personas con 10 personas no alcanzaron ahí estas personas empezaron a corromperse entonces en un esfuerzo por evitar la corrupción se fue creando la delegación de responsabilidades en las distintas niveles de la administración pública esta delegación de responsabilidades tiene que ser a través de una de una capacitación y esta capacitación normalmente como la academia no puede ir a desplazarse a todos los lugares además de que hay un tema de quién paga y cómo se reciben los recursos tiene que participar una entidad privada llámese una ONG una empresa una consultoría o incluso a veces personas particulares que son las que recuperan este recurso y las que lo ejecutan o lo ejercitan después tenemos el tema 8 que es el proyecto de actualización de inventarios ambientales o instrumentos legales que es una colaboración entre la academia la administración pública y la investigación y aquí tenemos ejemplos espero que conozcan el programa de ordenamiento ecológico marino del Golfo de México y del Mar Caribe o el del Golfo de California que básicamente lo que hacen es toda nuestra zona económica exclusiva la dividen en unidades de gestión y cada unidad de gestión lo que hace es asignar usos permitidos y usos prohibidos ¿cómo lograron esta investigación de toda la zona económica exclusiva? solamente con ayuda de la academia y de la investigación y finalmente esos son instrumentos que nosotros como iniciativa privada tenemos que respetar cuando se hace algún planteamiento de algún proyecto y finalmente el número 9 que ya ni siquiera me molesté en escribirlo pues es prácticamente el unicornio de la vida académica es lo que debería de perseguirse lo que los países del primer mundo llaman como la estabilidad o hay una palabra muy bonita que yo la descubrí en ecología pero que finalmente se aplica a todo y es la resiliencia un proyecto resiliente es aquel que hace una búsqueda de todas estas interacciones y finalmente es planteado de una manera de una manera correcta desafortunadamente pues eso es un tanto utópico regresando un poco ahora que es lo que nosotros en la parte laboral podemos en donde nos podemos desempeñar pues aquí puse tres ejemplos que son los más los más recurridos en la iniciativa privada podemos trabajar como profesionistas en una ONG laboratorios de marca las escuelas digo esto es más sencillo para para un biólogo porque está la carrera de biología para un manejador que también está la carrera aquí o para ciencias de la tierra es un poco más complejo visualizarse en qué parte de la escuela podrían estar primaria secundaria o preparatoria pero si está el puesto y tienen los conocimientos pues adelante despachos de consultoría y otros pues que en otros a veces podríamos incluir hoteles o empresas grandes empresas que ya están incorporando en sus plantillas laborales el término aspectos relacionados con la calidad ambiental bueno más adelante les explique eso o si tienen alguna duda sobre eso lo platicamos y en el tema de investigación universidades centros tecnológicos algunos laboratorios particulares y en la administración pública como les comentaba ya sea a través de la federación estatal o municipal ¿qué tipos de proyectos y aquí pongo aquellos en los que yo he tenido un poco de experiencia o algo de contacto como profesionistas podemos trabajar en proyectos urbanos temas de vialidades puentes diseño de centros de población proyectos comerciales en proyectos habitacionales están unifamiliares multifamiliares condominales turísticos náuticos recreativos motorizados no motorizados ecoturísticos también actividades no motorizadas recorridos en áreas de conservación turismo convencional construcción de hoteles operación de hoteles actividades náuticos recreativas costeros todo aquello relacionado con muelles y marinas rehabilitación de playas restauración de ambientes costeros colocación de hábitats artificiales en temas industriales como bien ponía el ejemplo Hugo aspectos mineros ubicación de menas de explotación industria de la transformación o el manejo de residuos como tal ahora ya sabemos en qué área podemos desempeñarnos pero nosotros como especialistas en recursos naturales qué vamos a hacer si nos contratan para llevar el seguimiento de un proyecto urbano por así decirlo básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es verificar cómo se va a estar llevando a cabo el aprovechamiento de este recurso de los recursos de los que va a hacer uso este proyecto puede ser a través de aspectos de vida silvestre aprovechamientos forestales generación de residuos sólidos manejo de zona federal productos pesqueros aprovechamientos petrios o riesgos ambientales esto cómo funciona les comentaba que hace poco yo tuve la oportunidad de colaborar en un proyecto federal que es la construcción de un parque público en un área natural protegida el proyecto en sí tardó cerca de un año en presentarse y en autorizarse los proyectos y finalmente dentro de la serie de condicionantes de restricciones ambientales que había que considerar pues era que la empresa contratista tenía que ser muy 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 específica en el manejo de sus procesos entonces de repente uno hace el ejercicio bueno ¿qué es lo que va a ocurrir en este parque? pues van a construir vialidades estas vialidades ¿de qué manera van a afectar? pues la primera imagen que yo tenía es tienes una foto aérea tienes la huella del proyecto y ahí es en donde tú tratas de imaginarte qué pasaría si tú colocas concretos si tú construyes vialidades si tú tienes árboles en la zona pero realmente no acabas de comprender cuál es el impacto total del sitio hasta que no lees un catálogo de conceptos que el contratista genera estos catálogos de conceptos y aquí voy a poner un pequeño paréntesis a qué se refiere normalmente en las carreras de ingeniería y arquitectura hay materias que te enseñan a cuantificar el costo de tu trabajo es decir si yo voy a construir un edificio como este tengo que elaborar planos de conjunto planos isométricos planos de instalaciones eléctricas planos de instalaciones sanitarias pero no nada más para saber cómo se van a ver sino por ejemplo si uno de planos de instalaciones sanitarias tengo que hacer tramos de 10 metros con curvas de nivel y voy a tener que superar un desnivel de 10 metros tengo que saber cuántos codos cuántos tubos de media pulgada cuántos clavos cuántos kilos de concreto cuánto alambre cuánto arena voy a necesitar para construirlo esos insumos tienen que venir de algún lado y tienen que ser transportados de alguna manera entonces para eso yo necesito tener un camino si estoy hablando de un hotel que se va a construir en medio de un manglar pues eso tiene una mayor relevancia porque necesito antes de construir el hotel y cuantificar la huella que va a tener el hotel la huella que va a tener un camino entonces cuando uno cuantifica basado en un catálogo de conceptos es mucho más fácil este trabajo normalmente a los ingenieros nunca les dicen que sus obras van a impactar sobre un ambiente ellos el tema ambiental prácticamente es una clase que les falta al igual que a nosotros nos falta esta clase de cuantificación de recursos económicos y finalmente eso es lo que en ocasiones causa un mal seguimiento una mala interpretación ambiental de todas las obras les pongo por ejemplo el aeropuerto internacional de la ciudad de México ese estoy seguro que hay bueno la manifestación es creo que de 800 hojas pero son solamente un checklist donde dicen se cumple no se cumple y los planos son cerca de 2000 planos pero en ningún momento hay un catálogo de conceptos que esté calificado respecto a los aspectos ambientales de cómo se va a contaminar por el transporte o por la ejecución de la obra entonces esos son ejemplos en donde nosotros tenemos una gran un gran déficit de cómo llegar a una correcta revisión de la obra pero ¿qué es la manera de guía o de tip? ¿qué es lo que nosotros cuando estemos frente a un proyecto a desarrollar? ¿qué es lo que tenemos que medir? si estamos en el tema del agua cuando tenemos cualquier tipo de proyecto vamos a medir su aprovechamiento ¿cuántas aguas se van a generar? aguas hervidas aguas negras aguas grises aguas de desecho industrial ¿de dónde las vamos a extraer? cuando estamos en el tema de la atmósfera el tema administrativo ¿qué es lo que vamos a llenar? vamos a tener que estar ejecutando el sistema de cédulas de operación ambiental ¿cuántos contaminantes vamos a estar generando? el tema de la gestión ambiental ¿cuánta energía vamos a consumir? ¿cuánta agua vamos a estar generando? etcétera el tema de la energía ¿cuánta descarga vamos a generar? bueno, ahorita no me viene a la mente cómo está el tema cuando tenemos recursos ambientales recursos naturales vamos a medir las emisiones de nuestras actividades que se generan y afectan emisiones que pueden ser a través de desechos sólidos desechos líquidos o desechos gaseosos residuos la generación de residuos de qué manera va a afectar y en dónde lo tenemos que medir y el suelo cuántos vertidos o de qué manera se va a afectar esto está muy relacionado con lo que les comentaba de la resiliencia y esto es cuando nosotros estemos en un trabajo a pesar de que nuestro cliente sea el contratante o sea la iniciativa privada quien nos esté tomando como como este contratados siempre tenemos que tener claro que nuestro propósito como especialistas en el recursos naturales es mantener la biodiversidad mantener la conectividad de los ecosistemas considerar las variables de lento retorno a veces consideramos tres o cuatro aspectos que son los más evidentes pero a través de esos aspectos hay variables sinérgicas que tardan en presentarse el cambio climático creo que es uno de los más claros ejemplos en los últimos 20 años se ha detonado pero esto es algo que se generó durante 100 o 150 años antes ¿qué se hizo en esos 150 años antes? nada ¿por qué? porque nunca se consideró la variable como tal que podría llegar a afectar el tema de la complejidad social muchas veces en la carrera de biología no nos capacitan para aprender a conversar con los diferentes actores sociales llámese administración pública llámese afectados llámese propietarios ejidos comunidades grupos sociales minorías o grupos que están en riesgo el otro aspecto también que tiene mucho que ver con lo que comentaba Hugo es cómo vamos a transmitir la ciencia y a veces no nada más es la ciencia es conocimientos muy básicos cómo vamos a hacer que permee en personas que tal vez tienen niveles académicos o niveles educativos muy bajos o que tienen otro tipo de formación y ahí siempre insisto que el conocer el nombre de una planta no es nada más un tema de un biólogo es tema de que tenemos que saber que esa planta que está ahí nos está dando un beneficio o nos está generando una afectación y como tal tenemos que saber tratarla ya es se debe devolver algo de cultura general es saber que tenemos ahí la participación social es algo que también como como profesionistas tenemos que tener muy muy claro y la promoción de la gobernanza que me imagino que ya nos has platicado mucho acerca de eso esto es cómo puede haber una autogestión de las comunidades en el tema del beneficio ambiental el otro aspecto que también a veces nosotros pecamos de querer saber mucho es la jerarquía y las responsabilidades de trabajo a veces con tal de que nos contraten decimos sí a todo y nunca estamos conscientes de que cuando hay una plantilla laboral cuando mucho debe haber cinco niveles de de jerárquicos está el director responsable está el jefe de proyectos está el técnico de proyectos y finalmente tenemos a los técnicos que ejecutan las labores de campo esto en una empresa como lo podríamos representar está el director ejecutivo está el director de área de departamento está un especialista y en último rango tendríamos por ejemplo personal de intendencia o personal que hace las labores más sencillas así es como uno en una empresa visualiza las jerarquías así es también como uno tiene que jerarquizar las responsabilidades como profesionista ambiental que es lo que pasa que normalmente los departamentos de recursos humanos dicen necesito un biólogo y ese biólogo se convierte en todólogo o un especialista en recursos naturales y quieren desde ya que ejecute y lea y redacte una biblia de 800 hojas hasta elaborar los manuales por cada hoja de todo lo que tienen que hacer para una empresa de 200 empleados entonces aquí siempre tenemos que tener muy claro que todo trabajo vamos a estar con la estructura de la organización va a haber un nivel ejecutivo un nivel medio táctico y un nivel operativo en el nivel medio táctico que es lo que nosotros hacemos normalmente elaborar manuales planes y programas como lo voy a hacer para poder cosechar el medio kilo de lechugas que en el nivel ejecutivo se planteó que se iba a generar y finalmente el nivel operativo lo que hace es contratar a las personas que van a estar cosechando cada tres meses estas lechugas ¿cómo nos podemos auxiliar? pues tenemos aquí normas oficiales mexicanas toda la legislación que tal vez aquí no voy a hacer mucho énfasis nada más es para un poquito de ejemplo y bueno ya lo había venido platicando ¿cómo es esta interacción multidisciplinaria? que ahorita está cobrando mucha importancia y siempre les platico a los arquitectos y a los ingenieros que les hizo falta unas clases de biología para que salgan de sus palmas su pasto y sus florecitas que las quieren sembrar en todo proyecto ¿no? ya nos faltan perfecto y a nosotros como biólogos o como especialistas en recursos naturales nos hace falta saber cómo se construye un proyecto de cualquier tipo para saber cómo se comporta qué tipo de instrumentos o de materiales se van a construir que pudieran generar algún tipo de problema finalmente llegamos al tema de cómo cuantifico cómo vendo yo mi trabajo cuál es el valor real de esto el primer paradigma que uno tiene que tener en cuenta es tiempo es dinero a más tiempo que yo me tarde más dinero se debe de cobrar el segundo término es está bien que tenga tiempo pero no puedo yo decidir que me voy a tardar un año en ejecutar un diagnóstico ambiental porque los trabajos que uno tiene que ejecutar no son tesis no tenemos que probar una hipótesis tenemos que sacarle la fotografía en ese momento y esa es la imagen o la información que va a requerir la autoridad o la persona que lo esté necesitando y finalmente tenemos que aprender a darnos nosotros nuestro lugar voy a retomar lo que comentaba al principio este maestro de anatomía que nos decía que los biólogos éramos deprimidos en lugar de ser comprimidos deprimidos porque estábamos muy cerca del suelo no sabíamos vender no sabíamos defender nuestro trabajo hay que estar como de alguna manera comprimidos mirando siempre hasta arriba y saber pelear nuestro trabajo y defenderlo ¿ante quién? ante un contador ante un abogado ante un arquitecto ante un ingeniero ¿por qué? porque ellos al no conocer lo que nosotros trabajamos siempre van a minimizarlo es que eso no se necesita lo importante es que la edificación esté terminada y a veces pues nosotros tenemos que auxiliar mucho de la autoridad si la autoridad ejerce y aplica correctamente las leyes a través de multas sanciones y clausuras la sociedad y la iniciativa privada debe empezar a valorar más el trabajo que nosotros como profesionistas realizamos además de lo que ya todo se sabe a través de la educación ambiental hay que evitar este a lo mejor nos continuamos al siguiente punto esta es una reflexión muy personal como les decía yo me titulé en cofisiología de organismos acuáticos llevo casi 20 años trabajando aquí en iniciativa privada y en ningún momento he tenido que volver a tocar el tema de fisiología de organismos acuáticos al contrario he tenido una gama bastante amplia de proyectos pero al final de cuentas para mí no es tanto el punto que yo aprendí o el tema sobre el que me especialicé sino fue la capacidad de búsqueda y de análisis lo que me ha servido para poder enfrentar cualquier otro proyecto es decir la tesis para mí las dos tesis que ejecuté no fueron el objeto de especializarme en organismos acuáticos sino de dónde obtuve la información cómo analizaba la información y cuáles eran las preguntas concretas que yo respondía con esto otro aspecto ya brincando un poquito sobre esto es cuál es la forma de contratación cuando nosotros estamos en la iniciativa privada y estoy seguro que a muchos aquí ya les va a interesar bueno qué puedo hacer la primera es ser asalariado es la forma más sencilla de trabajar ustedes no tienen de qué preocuparse más que de elaborar el proyecto y cada fin de mes o cada quincena recibir su pago más nada honorarios que los honorarios normalmente son por proyectos cortos la diferencia entre un asalariado y uno que se que se paga por honorarios es que el que recibe pago en honorarios tiene que pagar sus propios impuestos normalmente el asalariado recibe 10 mil pesos y el honorario recibe 16 mil pesos dice uno no pues estoy ganando más sí pero a eso hay que descontarle todos los impuestos que uno tiene que pagar el otro aspecto es no me contratan ni por honorarios no me contratan asalariado pero me están ofreciendo un empleo por igual ¿qué significa este empleo por igual pues es algo así como rentar tu tiempo aunque no lo necesite es decir un hotel me dice yo necesito asesoría a cualquier hora del día llámese 6 de la mañana 10 de la noche pero no no quiero que estés aquí todo el tiempo entonces la forma de contratación es iguala es un precio mucho mayor mucho menor o sea si como les decía el asalariado gana 10 mil pesos una iguala normalmente la estás pagando o la estás cobrando en 5 mil o 4 mil pesos pero la ventaja de la iguala es que tú puedes tener 5 o 6 al mismo tiempo y como no estás asignado a un horario puedes disponer de los tiempos y eventualmente cuando también requieren de tus servicios pues también puedes incluso aplazarlos si tienes algún compromiso en ese momento entonces es bastante versátil la igual el chiste es darse a conocer para poder tener clientes otras formas de contrato son por proyectos y una forma que engloba casi todo esto es a través de consultorías y aquí estoy seguro que han escuchado hablar del tema de consultoría no nada más en esta plática sino en otros aspectos y la primera pregunta sería bueno ¿quiénes son consultores? los más comunes son los médicos los odontólogos o los abogados pero ¿qué es lo que se hace en una consultoría? básicamente lo que hacen es comparar los aspectos que trae el cliente o puede ser el enfermo con generalidades previamente existentes cuadros clínicos no sé si les ha pasado cuando van al doctor van describiendo los síntomas y el especialista les va diciendo ¿y les ha salido una erupción de esta manera? ¿de qué tamaño era? ¿ha tenido mareos? ¿vómito? ¿temperatura? lo que hacen es tratar de compararlo con los cuadros clínicos que ellos tienen para poder tener eso tanto los médicos los odontólogos y los abogados han tenido clases especiales de clínica para médicos clínica para odontólogos o prácticas profesionales para abogados en nuestro caso como especialistas en recursos naturales carecemos de esta de esta práctica ¿no? entonces pretender ser consultor en el momento en que uno sale de la carrera pues es ser un poco pagado de sí mismo porque carecemos de la experiencia estos cuadros de comparación para poder ofrecer las alternativas platicaba ayer con Omar que a veces si uno sigue los pasos o trata de ejercer el método científico para resolver algún proyecto tal vez sea la forma más rápida de llegar a nuestro objetivo ¿no? saber desde el principio cuál es la salida correcta pero si tú sabes desde el principio cuál es la salida correcta te pierdes el conocer cuáles son las puertas erróneas o las alternativas que no funcionen entonces cuando alguien llegue a pedirte una consulta pues serías un mal consultor si únicamente les haces la selección de una de esta salida sin explicarles cuáles son los porqués de que no sigan estas salidas equivocadas entonces a veces para lograr ser un consultor es necesario equivocarse varias veces a fin de ir creando tus propios cuadros clínicos comparándolo con los médicos y llegamos al otro aspecto ya nos faltan dos que es el generador de cotizaciones por cada mil pesos que uno recibe en una consultoría si ven el 19% los asalariados es el único que se preocupan todo el resto para ellos no tiene presencia cuando uno contrata proyectos tiene que tomar en cuenta viáticos del personal salarios de ese personal equipamiento costos directos depreciación de equipo impuestos y utilidad y si se fijan el porcentaje de los impuestos aparece por ahí un 31% eso es en el mejor de los casos hay países como por ejemplo Suecia que el 69 el 61% de los ingresos es impuestos digo hay una gran diferencia de realidades entre Suecia y nosotros pero siempre que hagan un proyecto tomen en cuenta esto van a gastarse papel en impresión van a gastarse viáticos ya sea el camión el vehículo todo van a rentar equipo especial honorarios de técnicos van a tener que considerar asesoría de colaboradores van a tener que pagar honorarios especializados tienen que tomar en cuenta una ganancia porque si no para qué trabajan e impuestos y finalmente hay otro aspecto final que a veces nosotros llegamos a este proyecto por una recomendación en el primer mundo esta recomendación tiene incluso un nombre que es la reference fee o la pota de referencia aquí en este caso ocurre mucho en los proyectos comerciales son las comisiones ¿qué porcentaje de comisión se va a pagar? normalmente se estila del 15 al 5% y en el último aspecto tenemos a los impuestos ese famoso 31% no sé si ustedes han leído acerca de Santana y alguna de las revueltas que se creó cuando creó impuestos por las puertas o por las ventanas y entonces todo el mundo se indigna por Santana de que creó impuestos irreales pues no estamos tan lejos de eso tenemos impuestos al valor agregado tenemos impuestos sobre la renta impuestos sobre activos o sea yo me compré un carro y lo utilizo para el trabajo y después ya no nada más necesito un carro sino necesito dos el valor de esos dos autos son activos esos generan un impuesto anual que yo tengo que estar pagando adicional a mi IVA y a mi ISR tengo impuestos suntuarios que si de repente yo tuve que llevar a comer a mis clientes a un hotel o a un restaurante de lujo ah pues ahí además de todos esos impuestos por ser un restaurante de lujo o otro impuesto están los impuestos estatales donde por ejercicio de profesiones tenemos que pagar un porcentaje impuesto de nómina si tenemos un colaborador tenemos que darle un 2% al estado tenemos que pagar una licencia de funcionamiento estatal si tenemos un despacho tenemos que hacer un pago de derechos por ejercicio específico de profesiones o sea si nosotros tenemos que llenar un formato de registro para el estado no cualquiera lo puede llenar solamente aquellos que se paguen los impuestos y tenga su autorización y finalmente los impuestos municipales los más fáciles son el predial la licencia de funcionamiento municipal si tienes un despacho y el pago por la recolección de residuos entonces finalmente de manera de un poquito para este para el recorte cuando uno me pregunta cuando eres biólogo lo que todo mundo piensa que hago y lo que finalmente resulta que hago es estar un 60% del tiempo pegado en el en el escritorio pero además de ser biólogo y además de estar ahí en el escritorio pues esto es también lo que hago hacemos viveros nos metemos a la selva rescatamos fauna andamos paseando en los hoteles hacemos recorridos en callar contamos basura separamos basura nos hundimos en el manglar hacemos recorridos aéreos sobrevolamos drones a veces nos toca capturar fauna de reptiles y ahí una anécdota una vez me tocó capturar una serpiente y ya estaba muerta la llevo con unos colegas estos colegas dicen pues ya se murió vamos a quedarnos con la piel le sacan la piel y dicen oye la carne no se ve tan fea vamos a cocinarla no se vea mal hacemos otro tipo de inventarios no nada más de flora y fauna también de basureros recorridos en la zona nos toca andar en kayaks y también a veces nos vemos expuestos a las inclemencias del tiempo en este caso de arriba que ven nos tocó ir a mostrar una vez en medio de un huracán y se nos atascó la camioneta y perdimos ahí como cinco horas y finalmente con esta imagen me gustaría terminar la plática les agradezco y pues bueno aquí nada más un pequeño reconocimiento la chica que ven con el con el impermeable es una muy querida amiga de Omar y mía y pues esta presentación la quisiera hacer en memoria de ella sí de Claudia Claudia se llamaba pues bueno finalmente espero no haberlos aburrido muchas gracias a Lalo nada más quiero hacer una rápida lista de recomendaciones de los ambos participantes tenemos que empezar ya a pensar qué vamos a hacer después de la carrera cuando ya estamos en los últimos semestres apuntar hacia un objetivo hacia dónde quiero ir Lalo ya les comentó el posgrado sí vale la pena porque se puede significa mayores ingresos pero también podemos empezar saliendo de la licenciatura buscar una ruta de investigación o una búsqueda de especialidades también hay que seguir los instintos tener claridad respecto al impacto de nuestro trabajo siempre tanto si haces iniciativa privada estás en gobierno si estás en en la academia este saber transmitir tu conocimiento a diferentes públicos jerarquizar laboralmente y también las responsabilidades es decir es una buena recomendación porque porque es nuestro primer empleo este seamos muy de bueno si yo puedo hacer todo no es decir saber cuáles son las las responsabilidades de cada uno y en consecuencia obviamente la remuneración los proyectos no son tesis una de mis recomendaciones además por experiencias de los digo igual para lo verán con los amigos es su tesis no va a definir su vida entonces la tesis es un proyecto que les va a dar mucha formación que les va a permitir tener afinar esta capacidad que nosotros obtenemos en las ciencias que es la búsqueda y el análisis para responder las preguntas pero cuando uno sale a la vida real pues bueno hay que ser más económico en ese sentido siempre darnos nuestro lugar y no perder de vista que de lo que ganemos el 31% se lo queda el gobierno como mínimo como mínimo bueno este quisiera que si tienen algunas preguntas dudas reflexiones vamos a hacer un grupo de tres preguntas comentarán los los colegas y luego otras tantas tenemos más o menos una media hora para esta actividad así que adelante aprovechen ahorita que los tenemos aquí yo agradezco que hayan generado este espacio para compartir con los estudios profesionales y bueno yo tenía una pregunta que nos habló que el doctorado es como un filtro bastante amplio hacia las personas que quieren dedicarse a la investigación pero una vez teniendo ese grado académico que tan difícil o que tan fácil es conseguir una clase como investigadora muy buena pregunta una vez que tienes el doctorado como lo haces para conseguir trabajo tienes que moverte en el mundo de tu línea tienes que bueno primero tienes que decidir si quieres regresar a tu país o si quieres quedarte en tu país o regresar a tu país o estás dispuesta a vivir en otro lugar siguiendo tu trabajo y tu pasión una vez que decides eso buscas donde tus conocimientos pueden florecer en su máxima expresión y una vez que encuentras esos esos lugares mandas tu carta de motivos yo quisiera pertenecer a este laboratorio o quisiera estar en esta universidad por esto por esto esa es una manera la otra manera es buscando convocatorias en internet hay muchas convocatorias donde dicen la universidad fulana de tal busca a una persona que tenga este perfil y entonces si tú te identificas con ese perfil mandas todos tus papeles y entras a un sorteo y entonces hay universidades que te entrevistan a distancia hay otras universidades que te quieren presencial donde tienes que dar una clase donde tienes que entrevistarte con los profesores de ahí y si ellos consideran que das el ancho pues te quedas y la otra es si tienes manera de conseguir recursos tú puedes gestionar recursos para crear una línea de investigación donde no necesites necesariamente estar en un centro por ejemplo en países de primer mundo hay mucha gente que consigue recursos para montar sus propios laboratorios y llevar a cabo su propia investigación y entonces le hacen investigación a empresas y dentro de los dineros que se generan ellos tienen tiempo para hacer sus propias investigaciones es lo que se me ocurre aquí ¿cómo se inició una iniciativa privada? ¿comenzó ayudando en consultorías ¿comenzó en proyectos? ¿comenzó lanzándose a monorarios? directo bueno esa fue tiene toda una historia amorosa detrás pero básicamente yo llegué contratado como guía de turistas lo que pedían como requisito era licenciatura en biología facilidad en actividades exteriores y la plaza posibilidad de mudarse a Cancún desde ahí fue la posibilidad de mudarse a Cancún fue la parte sentimental pero el llegar allá también es un tema importante porque yo carecía de conocimientos respecto al ambiente laboral entonces ahí me dijeron tú vas a ganar de sueldo base tres mil pesos y conforme hagas tours y hagas recorridos vas a subir tu sueldo que va a ser aproximadamente quince mil pesos y todo lo que más que sean propinas pues ya es tu ganancia ¿no? entonces resulta que teníamos meses muy buenos y meses muy malos y en los meses muy malos pues no sobrevivías con tres mil pesos eso fue una de las causas de que renunciara a ese trabajo pero lo importante aquí es que yo desconocía que tenía beneficios legales o sea no me podían obligar a hacer más trabajo del que yo no de derechos laborales del que del que yo estaba del que para el que yo fui contratado tenía que tener seguro tenía que tener una serie de aspectos y ahí es en donde yo me empecé a me generó la inquietud de no trabajar directamente como asalariado hice algunos pininos en consultoría no funcionaron porque no tenía redes de contacto y ahí fue donde entré a trabajar como evaluador en proyectos de Semarnat para mí eso fue como un doctorado aprendí cómo se elaboraban las manifestaciones conocí el medio en el que estaba en el estado de Quintana Roo y finalmente cuando yo ya me sentí capaz de ahora sí empezar la consultoría por mi cuenta fue que renuncié a ese empleo y comencé a buscar ofertas a ofrecer a tocar puertas en los hoteles más o menos esa es la historia ¿alguien más? ¿alguien más? ¿me gustaría acerca de igual de algo más privado o usted recomendaría como terminando la licenciatura iniciar directamente la maestría o tener algo de experiencia laboral y luego regresar a la maestría aquí yo creo que personalmente tanto como dijo Hugo y yo aquí el tema que tenemos es la carrera contra el tiempo o sea si a ti ya te urge voy a poner mi situación ya no depender de la familia ya no vivir en un espacio de estudiante ya tener una vida profesional más más acorde a los 30 años que uno tenía pues tal vez ahí la prisa sea por empezar a ganar dinero pero a veces cuando empiezas a ganar dinero te empieza a ir bien y entonces dices no es que la beca en la maestría no sé ahorita cuántos tengo en mis tiempos estaban en 5 mil pesos y los salarios estaban en 10 mil entonces haces la valoración y dices no pues es que ya ya no hubo necesidad yo después de terminar el posgrado tuve la intención de hacer el doctorado pero como decía Hugo los sitios de mi interés ya no estaban en el país sino estaban en Australia en otros lugares y ahí me dice la pregunta ¿soy capaz de irme 4 años y regresar? básicamente sería como moverme de la fotografía y cuando regrese es empezar a picar piedras desde cero aquí si estás dispuesta a aguantarte 2 años más en tu casa con un salario y con un ingreso económico de estudiante yo te recomendaría seguirte al posgrado ya tú en tu decisión estás y sobre el mismo tema que estás en la tesis o un tema un poquito más amplio para que se te abra el riesgo digo el abanico y yo agregaría algo más yo pienso que si tú tienes después de la licenciatura muy muy claro qué es lo que tú quieres hacer ya no hagas la maestría mejor haz el doctorado y te ahorras 2 años de tu vida y y y y le das te emparejas a a en el nivel este académico con el resto de la población y ya tienes un doctorado o sea ya puedes empezar a trabajar sí ahora perdón y una cosa última este también se vale darse como un año sabático para poder asimilar todo este proceso les digo que es muy fuerte esto de salir de la carrera es muy fuerte entonces hay que asimilar y este trabajar a veces en mi caso por ejemplo en el mientras me titulaba o sea mientras estaba en las revisiones de la tesis y todo eso tuve la oportunidad de trabajar en gobierno y este y después ya entrar al posgrado y eso me dio mucha seguridad de mí mismo porque ahora tienes que ver si eso que aprendiste realmente lo aprendiste y qué tan seguro eres respecto y solamente en la vida laboral te enfrentas y ahí también al mismo tiempo te das cuenta si sí quieres un posgrado y esta vida o este o quieres un posgrado para especializarte y seguir en la vida laboral de iniciativa privada o de gobierno o cosas así también se vale o sea yo creo que es una decisión individual sí tú tenías respecto a lo del doctorado después de la licenciatura ¿cómo es el proceso cuando quiere regresar? o sea bueno por ejemplo lo haces en el extranjero y aquí para validarlo o sea porque he escuchado que hay como problemas con la maestría y así o sea porque aquí se necesita como forzosamente o no sé es que no sé el doctorado o sea una vez que tú terminas un doctorado tu manera de acreditar tu doctorado es publicando generalmente este aquí creo que en México piden una publicación pero en otros países te piden dos tres publicaciones y entre más tengas mejor ¿no? este y además te dan un título de doctorado entonces tú ya llegas con tu título a pedir trabajo si tienes suerte digo un año antes de terminar tu doctorado te pones a buscar trabajo ¿no? en universidades centros de investigación donde sea o igual te quedas dando clases ahí y te dan un trabajo de maestro docente y luego ya con el tiempo logras conseguir una plaza de investigación hay mil caminos yo lo que digo es que hay profesores y yo tengo la experiencia aquí en México y en otros lugares del mundo que piensan distinto hay unos que les gusta que sus estudiantes pasen de la licenciatura a la maestría y luego el doctorado porque creen que se van a formar mejor los estudiantes pero por ejemplo si tú te vas a Europa hacer el doctorado son tres años tres años y medio si te vas a Canadá a Estados Unidos son cinco años entonces depende de a dónde te vas a hacer tu doctorado es que cómo te puedes preparar en Europa no tienes que tomar clases en Estados Unidos si tienes que tomar clases entonces yo digo si tú saliendo de la licenciatura tienes muy claro que tú quieres seguir haciendo eso ¿no? pues ¿por qué no hacer un doctorado directo y ahorrarte unos años de tu vida? pues si lo que vas a terminar haciendo es eso te preparas y te especializas en eso y ya terminas con el doctorado igual y no estás muy segura de que si va a ser eso o va a ser otra cosa pues igual y entonces puedes hacer una maestría acercándote al proyecto que te gusta y ahí darte cuenta utilizar esos años de maestría como para ver qué posibilidades tienes de si es cierto que vas a seguir haciendo el doctorado o no o si el doctorado lo vas a seguir haciendo en eso o en otra cosa esa es mi opinión más y luego sí es muy enriquecedor porque a lo largo de la carrera únicamente tenemos la visión de la academia y a lo mucho uno o dos profesores han trabajado fuera entonces esto pues nos permite como tener una visión de dónde nos podemos insertar en el campo laboral y no que ya salimos estamos buscando trabajo y nos sabemos tenemos un alcalde que dice este informe está con agua o semanate y dice bueno eso es fácil es interesante y seguro me va a gustar te metes y ya te das al trancarse y ves lo que realmente es aplicar la ciencia ya sea en el privado o en la investigación o en la investigación o en la comunidad entonces creo que sí es muy malo tener este espacio y que nos platiquen su experiencia de ambas partes gracias después tu clausa una pregunta igual como pensando pues igual esto que está en la iniciativa de la escuela de ciencias de la tierra ¿cómo nosotros como estudiantes podríamos pues no sé como tratar de hacer ese enlace con otra iniciativa privada o el gobierno para que pues tomara en cuenta ya no sé en servicio social o como decían las prácticas profesionales y pues a la vez no sé cómo nosotros podemos enfrentarnos a esas instituciones otra vez de los profesores que pues se vayan a generar este vínculo porque pues viendo que la carrera es muy importante pero y ya sé mucha gente ya empieza a pues saber de la importancia de la carrera pero pues se sigue quedando igual como como es mi compañera ahorita que estamos terminando pues estamos con la con la de los grados o buscar trabajo pero realmente trabajamos pues muy pocos se conoce muy poco la carrera creo que creo que sí tiene como para dar mucho entonces está creando una cosa que hemos platicado los profes de la carrera y la coordinadora etcétera es y generar o sea crear tal vez una especie de feria del empleo pero específico porque cuando uno va a la feria del empleo que organiza la universidad pues ahí encuentras de todo y entonces vas así de ah es que yo soy científico yo creo que eso esto nos empieza a permitir a dar estos espacios abrir espacios yo creo que podríamos ir pensando con el con los estudiantes los representantes estudiantes en empezar a hacer una especie de agenda de de empresas afines a ciencias de la tierra y entonces generar un espacio junto con con la escuela o en la escuela alguna especie de bueno si queremos feria del empleo pero de estos no invitar a estos y que sepan que nosotros tenemos todas estas capacidades yo creo que tenemos que ser proactivos en ese sentido y bueno los invito a que veamos vayamos pensando fíjate que ahí en ese en ese regresando ese comentario yo creo que todas las empresas son afines a ciencias de la tierra el chiste es que hay que hacérselo saber y no está bien que se los diga porque traicionaría el gremio pero creo que los biólogos estamos ocupando plazas que actualmente ciencias de la tierra tienen mejor formación para eso o sea no significa que los biólogos estemos mal significa que los biólogos al haber esa ausencia de de un profesionista con esas capacidades tuvimos que adquirirlas en el camino pero vamos a hablar por ejemplo de si conocen la ley perfectamente hay un registro nacional de emisiones y está una cédula de operación anual esos dos aspectos no tienen nada que ver con biología sin embargo cuando la autoridad se los requiere a cualquier empresa en la primera persona que piensan es en un biólogo después así como que se acuerdan que hay un ingeniero ambiental que también hace esas cosas o un químico o un químico pero si hablamos del registro nacional del RENE y el ACOA habla sobre energía habla sobre suelos habla sobre químicos que son como que los aspectos que en ciencias de la tierra se cubren yo pensaría que como ejercicio estaría muy bien se tomen el registro nacional de empresas o el este la cámara nacional de la industria de la transformación o la canirac que es la de restaurantes y hagan una matriz que aspectos ambientales afecta la operación de un restaurante como McDonald's que aspectos ambientales afecta la construcción de o este la industria de la transformación el vidrio vitro y entonces ahí es donde ustedes van a darse cuenta donde puede estar el perfil de trabajo y pues ya la chamba de la escuela de ciencias de la tierra va a ser invitar a estas empresas a darles a conocer el perfil del egresado vista del egresado muy bien yo me quiero mencionar algo muy importante y es que para algunos puestos de trabajo y para las actividades que ha desarrollado piden por ley que se les la firma de un ingeniero de un típico de un biólogo y ahí los deseos de la tierra quedan limitados porque aunque tengamos todos los conocimientos no tenemos ese título entonces creo que se necesitaría más como distribución no sé si por parte de un antiguo podría ser o como porque pues si tenemos los conocimientos pero no nos abren la pata muchas veces por ese aspecto de la tierra formen su colegio de ciencias de la tierra eso es realmente la legislación no es específica en biólogo no es como en una en un proyecto de construcción que a fuerza te piden en la firma del perito que tiene que ser ingeniero te piden la firma de un responsable ambiental avalado por un colegio de profesionistas entonces los colegios de profesionistas que normalmente están dispuestos a entrar a todo este proyecto son los de biólogos por eso te digo pero si ustedes forman su colegio de ciencias de la tierra de ingresados ustedes mismos van a empezar a darle validez a su trabajo como el colegio de biólogos como el colegio de biólogos que es una ACE muy bien pero primero ah Claudia perdón si Claudia hasta el último para como dar rechazo cerrar con la como dos tres cosas como que nos han dicho ah ok perfecto bueno es en parte para ambos aunque va a ser diferente creo es que tanta libertad tenemos como científicos o que tanto poder tenemos como científicos para que no es bueno para contradecir o demandar por ejemplo cuando alguien es un consultor y es bueno está trabajando por una empresa privada y le pide que cuantifique sus emisiones después le va a prohibir bueno o antes incluso le va a prohibir que hable sobre ello por ejemplo y entonces aunque haya como o sea creo que es algo muy informático y muy fuerte y por lo que muchos no nos gustaría trabajar en empresa privada pero por otro lado como científico estás muy limitado porque o sea en o sea si tú trabajas en un instituto no sé como con qué derecho podría o sea tomar muestras de algo y descubrir que están matando entonces o no sé entonces es que o sea si nada más aún no es en mi visión aún no veo como bueno déjenme hacer un comentario y luego se los dejo ellos no van a explicar en eso yo lo único que te voy a decir es en la parte científica como investigador tú tienes toda la libertad cuando a ti te contratan tú te asignas a ti mismo una línea de investigación pero dentro tú puedes ser audaz y proponer una línea que es gigantesca por ejemplo la astrobiología que es incluye todo no importa qué carrera hayas estudiado sino qué preguntas quieras responder entonces ahí tú eres libre de hacerlo ahora y puedes ir a tomar muestras de donde quieras siempre y cuando no le pises los callos a nadie o tengas los permisos para hacerlo pero la otra parte de si te metes o no en problemas que te la digan tiene yo me acuerdo mucho que hace unos años un doctor que aquí del instituto de física muy respetable ya y tocó y todo él nos estaba contando que descubrió con su acelerador de partículas que las latas de chiles son cancerígenas pero que no pero dijo bueno no puedo decir eso porque poco en mí es buen nombre de la planta o sea no no nos podemos meter como en eso porque no puede van a demandar de la UNAM o alguna cosa así a ver no 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 y ahí es donde dicen que estamos en el lado oscuro por eso bueno mira existe el contrato de confidencialidad cuando tú eres contratado por una iniciativa privada pero también existe un instrumento legal que se llama contrato en este contrato tú puedes poner todos tus términos y también la empresa puede poner todos sus términos y normalmente hay cláusulas donde los resultados se los reservan para fines particulares pero también si a ti te están contratando con el propósito de este efectuar las mediciones a través de los instrumentos y técnicas más novedosas y reconocidas por la ciencia la ciencia en esencia es neutral entonces todo lo que tú detectes sea bueno o sea malo tú tienes la obligación de reportarlo depende mucho la forma en la que tú firmes el contrato ojo si son contratados o sea si están en la iniciativa privada por favor firmen siempre contratos y en los contratos asegúrense de estas cláusulas que queden muy muy claras porque si uno tiene cargos de conciencia o uno tiene no cargos de conciencia sino preocupación por la sociedad o vamos nos contrata Monsanto para que hablemos maravillas de ellos pues qué tanto estamos dispuestos a hacer eso y eso se refleja en un contrato ya ahí mismo las cláusulas de confidencialidad te limitarán o no para emitir tus comentarios la UNAM misma por ejemplo puede ser contratada puede pero la UNAM en sus contratos dice yo lo que detecte lo voy a hacer público por eso también es que la UNAM no la contratan mucho no porque no sepan sino porque dicen no pues es que yo lo que encuentre lo voy a publicar entonces ese es un tema muy muy complejo y tiene mucho que ver el el feeling que pudiera tener cada uno de nosotros y hacia dónde nos vamos o sea muchos de los biólogos que ingresan su principal sitio donde les desearía ser contratados es en la CONAM ¿por qué? porque persigue fines de conservación pero cuando se saturan los puestos de la CONAM y se van a otros lados pues es cuando ya empiezan estos cargos de conciencia o estas dualidades de 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 sentimientos ¿no? Sí y sea el tema te lo dejo a ti en la bueno sí la UNAM puede bueno los que nos estamos a trabajo acá en la UNAM o en las universidades a veces sí pueden aparecer estos cláusulas de confidencialidad generalmente por ejemplo desarrollos tecnológicos que van a terminar en patentes o cosas así cuando alguien está pidiendo ese servicio pero si nosotros dentro de la o sea los desarrolladores tecnológicos de la universidad este pues bueno ellos pueden la UNAM puede patentar etcétera ¿no? publicar la información que puede ser un poco sensible este pues bueno una cosa es publicarla que puede ser a través de una tesis un artículo científico una nota un informe técnico y otra cosa es este el ponerlo en el periódico este ¿no? ¿cómo se llama? el más amarillista que tenga la alarma ¿no? y este o sea esa es la diferencia entre publicar ¿no? y la otra es este realmente hacerlo de manera como así ¿no? sin sin un cuidado de todos los aspectos ¿no? aquí mi recomendación yo creo que la primera que tiene que estar en su lista es mantener una ética profesional ¿no? mantener esa ética profesional te va a dar primero muchos beneficios vas a estar tranquilo porque estás haciendo las cosas bien dos mientras mejor ética profesional tengas lo más seguro es que más te van a contratar porque tú les vas a poder decir con pelos y señales qué es lo que está pasando y las recomendaciones propicias para corregir algunas cosas y creo que la otra por ejemplo en este el ejemplo que nos pusiste pues claro no de un resultado como en la ciencia no porque tengas una correlación significa que exactamente es lo que está pasando tienes que tener muchas variables controladas para saber qué efectivamente va a ocurrir en el área de la contaminación ambiental a lo largo de décadas los científicos en Estados Unidos se han enfrentado en un diálogo con las industrias con el gobierno etcétera y realmente no puedes decir que algo es cancerígeno si no tienes toda la investigación alrededor porque como saben bueno la clase que yo doy una sustancia química puede ser un medicamento puede ser un veneno depende de la concentración la exposición el individuo las rutas etcétera yo creo que en ese sentido este no es no es así tan fácil no te vas a encontrar muy seguido ese tipo de aspectos más bien te puedes encontrar tal vez a la hora de autorizar un la construcción de algo en donde ahí sí la ética profesional tiene que ser tu guía y muchas veces esa ética profesional incluso como costos puede ser que te digan no pues usted este ya no lo queremos aquí ah bueno está bien ¿no? yo creo que mantener esa ética profesional en la vida es este lo que te va a llevar al éxito y al estar tranquilo ¿no? ¿alguien más? ¿y las preguntas ¿no? o sea estos por ejemplo grupos científicos que dices que se han enfrentado a las industrias lo hacen de manera ajena a los centros de investigación y cosas así o sea forman como su asociación bueno sí se crean se crean asociaciones ONGs o sea hay científicos que salen de la academia y creen su organización no gubernamental y se dedican a hacer investigación o sea no quiere decir que se vayan a una ONG activista sino que incluso crean sociedades científicas que precisamente están analizando los costos hay organizaciones internacionales que por ejemplo están observando la conducta ética de empresas de sus países de origen en otros países ¿no? y entonces hay empresas de diferentes marcas ¿no? que son transnacionales pero que hay organizaciones internacionales de su país de origen que están vigilando a ver cómo se están comportando entonces ya lo veremos más adelante pero si hay si hay todas unas diferentes maneras de actuar ¿no? como ONG como gobierno como iniciativa privada etcétera ya casi acabamos cinco minutos sí ¿cuál es la formación de Hugo? ¿de cuál? ¿de quién? de Hugo ¿Millano? pues yo soy biólogo mi sugerencia creo que el espacio que se ha acumulado está muy bien creo que no un panorama de lo que se puede realizar pero creo que se ve un tanto limitado para ecología entonces nada más mi sugerencia sería que una charla como ya después de la tierra sería más enriquecedora para todos que existimos para generar más ideas de lo que se puede hacer a largo plazo no 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 estos son estos no generar una idea de qué puede hacer hay más posibilidades y creo que si es la tierra como una licencia que puede ser que es interdisciplinaria prácticamente con sus diferentes cincos primitales creo que sería más enriquecedora si la charla contaba con más personas que también tanto sangriólogos como químicos físicos que es la base fundamental de la licenciatura como personas que ya estén desempeñando de ciencia de la tierra porque va a penas por los 10 años de creación entonces yo creo que sería más enriquecedor y pues al final los agradecerles que se hayan un grupo de datos y de donde se realmente este primero porque mi misma yo soy también biólogo de formación entonces mi sesgo obviamente es hacia la biología dos como tú dices es una licenciatura joven así que aunque tenemos algunos exalumnos que ya están trabajando todavía les falta tener mayor experiencia están empezando sus primeros empleos y dos esta charla surge de alguna vez un experimento una plática que nos dio en la clase Lalo y también otra clase que nos dio Hugo en la clase como tal y entonces yo decía bueno pues vamos a hacer un poquito más grande y ver quienes llegan y sí yo creo que lo que ahorita estamos viendo es que si hay una necesidad de más áreas incluso de biólogos y de físicos y matemáticos seguro pero es un inicio y así siempre empiezan las cosas esto es el inicio y después vienen muchas otras no ya aquí hay una idea que se siembra entre ustedes es el colegio de ciencias de la tierra asociación civil para apoyar a la hora de de contratos y los estudiantes también tienen la libertad de organizar un foro de una semana donde haya un módulo para físicos para biólogos para ciencias de la tierra esto y lo otro sí y ustedes organizarlo y aquí hay auditorios y hay maneras de hacer difusión y la otra es tú con tu iniciativa a ti a lo que te guste también ir a consultar a que se yo al ecólogo que oye de que se trata la ecología que no que te dedicas muy bien nada más para terminar cerrar Claudia unos dos un minuto dos minutos ya se acabó y es como para recomendarles por ejemplo que ustedes para por ejemplo la gente o sea los que quieran hacer un fútbol de grado pueden asistir a los seminarios de los laboratorios de los temas que les interesan eso es como que un acercamiento por ejemplo de alguna materia que les guste o algo así preguntarle al profesor que se pueda asistir a los seminarios de su laboratorio y bueno ahí como que yendo a esos seminarios también tienen chance como de observar muchas cosas del laboratorio y aún ya estando en un laboratorio tienen como chance de por ejemplo observar si qué tipo de estudiantes por ejemplo prefiere el director del laboratorio el director del laboratorio porque hay veces que hay si hay como sesgos de las personas que que apoyan por ejemplo ahorita como que hay mucha competencia y entonces por ejemplo o sea por ejemplo pueden no apoyar precisamente a estudiantes de cifres de la tierra o por ejemplo pueden tener algún sesgo de apoyar solamente a chicos y eso lo ven ustedes por ejemplo cuando no los apoyan por ejemplo para ir a congresos cuando ya prestan dentro de un laboratorio y como estudiantes quieren ir a un congreso o algo así y es como que no les promueven para este tipo de actividades y entonces como que es una recomendación importante y por ejemplo también tienen que este como alumnos también es como que recomendarle siempre pertenecer alguna si alguna asociación científica porque tienen este tipo de oportunidades por otra parte en una asociación científica desde que son alumnos pueden tener la oportunidad de conseguir becas para ir a algún congreso y exponer sus temas de investigación cuestiones así ¿no? o sea por ejemplo y bueno esas como que son dos o tres recomendaciones que son importantes así es los clubes de ciencias y las sociedades científicas también bueno hasta aquí muchísimas gracias compañeros nos estamos viendo gracias gracias Gracias.